¡Hola a todos! Hoy os enseñamos los últimos juegos que han llegado al canal. ¡Adelante chicos! ¡Gracias Pacheco! ¡Hola chicos! ¡Pilar! ¿Qué tal? ¡Hola chicos! De unboxing no suele venir, que siempre lío a Pilar, pero... ¡Uy! ¡A Pilar! Bueno, a Pilar también la lío, a Pilar y a Lucía. Pero bueno, hoy no podía a Lucía. Así es que estoy yo, claro. Muchas gracias por nada. Aquí estamos nosotros. Pues traemos aquí más juegos que nos han traído de Deathmode y aún unas cosillas más. Efectivamente, casi todo es Deathmode. Tengo, sin embargo, por aquí de Pith Game, el Jokai Pagoda, que es una maravilla. ¡Una pasada! ¿Verdad? ¡Sí! Y estuve en las tiendas de Maton, de Barcelona, y me he llevado ya un par de cositas, como este Misterio del Doctor Dark. A ver, empieza por aquí. Venga, empezamos por aquí. Vamos a ir a... Y... Y se ha costado por acá. Y el resto pues ya son todos. Y también me traje la expansión de la noche y verano. Muy bien. Que era de las poquitas que me faltaba. Empieza con tus... Bueno, esto salió hace un tiempo, de la parte de Mercurio, el Misterio del Doctor Dark, que era una caja complicada, de varios actos, un poquito más largo. Y luego sacaron esta experiencia chiquitita, que es una experiencia, un escape, un juego de escape de aproximadamente 60-90 minutos, ¿vale? Para de uno o más jugadores. Pues caja chiquitita, como veis, que viene en este formato. Y es un juego, pues, que vais a poder jugar una única vez. Y que no os voy a enseñar mucho, porque ya sabéis que al final, pues, solo va a haber una partida. Muy bien. Guárdalo y ya está. Vale, pero aquí viene, viene con este formato como de sobre. Y no sé mucho más, porque no voy a haber tomado. Es algo... ¿Me lo pasas? Sí. Es sobrecogedor, ¿no? Lo juego. Sobrecogedor es si teniéramos un cogedor aquí. Allí en la cocina, ¿no? Allí en la cocina. Y esto sería una de las cosas que hemos traído. Y si quieres ir sacando alguna mientras, también el Yokai Pagoda, que también tiene pegatinas de estas en los laterales. Ya veo que es como anti-unboxing. Sí. Esto lo podría haber traído directamente. Me hubiera dado mucho espacio. Si me hubiera dado cuenta de que esto solo tenía la caja. Que realmente el juego sería este sobrecito. Bueno, pues sí. Se ha quedado un buen día, ¿verdad? Ajá. Pero, ¿sabes si se rompe y ya no se puede volver a jugar? Eh... No tengo mucha idea. Pues si lo rompes no lo juegas ni la primera vez. No tengo idea de si quieres decirle así. Pero bueno, es una aventura autoconclusiva. No necesitas haber jugado en el anterior. El expediente, el caso del Dr. Dark. Y bueno, pues aquí vemos que viene en este formato libro. Con estas cosas que vamos a tener que leer e ir resolviendo. Así que nada, le daremos una cosa muy rara. No vamos a ver mucho más, sino bueno, pues para que veáis un poco estas diferentes salas. Y así sería esto. Por aquí. Ya cuando lo puedas jugar, si no lo grabamos, ya os contaré qué había parecido en los vídeos de esos de a qué he jugado últimamente. Bueno, yo qué cagoda. Lo voy a contar los dos, eh. Yo no os veo tan felices con esto. Uh, sí, es que muy bueno. Mira, en lugar de plástico viene ya con fajas de papel. Aquí tenemos las instrucciones en varios idiomas. Nos vamos a quedar con la que nos interesa. El pavo bebo. El pavo bebo. Sí. Yo me quedé con el español y el inglés. Bien. Por tener un par de idiomas, pues si en alguno tienes alguna duda... Pero vamos a ser súper facilito. Súper facilito, súper facilito. Aquí vemos las instrucciones. Juego de dos a cinco jugadores. ¿Vale? Y aquí veis que tiene pues los yokais. Los animales mágicos que tienen diferentes números. Y aquí lo que hay que hacer es, pues intentar librarse de todas las cartas posibles. O en tu turno jugar las cartas cuando tienen un valor de tres. Que el valor de tres es, si tengo estas cuatro cartas realmente el valor es uno. El valor de la familia, el que sea el valor más pequeño. Si tengo estas en la mano serían valor dos y esto en tres. Gana el jugador que tenga menos puntos en negativo. Vale. Aquí no es en positivo, es en negativo. Son los puntos Tori uno. Tori uno, Tori dos, Tori tres y el Tori cuatro solamente para dos jugadores. Y el resto de familias lo que vamos a hacer es un montón de demonios, de yokais. Bueno, no son demonios, realmente un montón de yokais que van a ir pues circulando en la partida de mano a mano. Y que nos iremos encargando pues de soltar o bien de encasquetar a otros jugadores. Vale, para que no ganen. Y la verdad es que todo el mundo lo ponía súper bien. Le echamos la partida gracias a ti, la que lo entras fundía. Sí. Y oye, muy muy bien. Sí, sí, sí. Me ha gustado mucho. Un pacho completo. Es tiempo del time. Una noche de verano, serie azul, es decir que no termine serie blanca. Algún día espero terminar la serie blanca de Time Stories. Esto es una expansión. Y bueno, de la serie azul ha salido muy poquito y me faltaba esta expansión. Y soy muy fan del juego. La primera de la nueva versión, que esto es auto jugado. Exacto. Y aquí está esta expansión de la noche de verano con las reglas, con los diferentes mazos, los cristalitos, mazo pequeño y tiene un poquito de cartón como veis aquí. Que se irán usando a medida que estoy avanzando, los misterios, tienes que intentar encajar unos con otros. Y bueno, aquí lo que vas jugando es una aventura en el tiempo y en caso de que te vayáis equivocando te va penalizando con... No, vamos a ver mucho más, pero bueno, para que veáis un poquito el arte, como mola mucho, ¿vale? Y algún pequeño spoiler. Pero con esto pues vamos a ir resolviendo esta aventura por el tiempo con este formato. Son los escenarios y luego ahí ya te van diciendo que va pasando. Si tienes que empezar con alguien o si tienes algo por el estilo. Es un juego muy sencillo, tenéis el cómo jugar el del anterior, por ejemplo, que fue el de... Ya no recuerdo cómo se llamaba el anterior. Pero que lo tenéis en el canal, que lo jugamos... Además, vaya a acabar de ello, el Time Stories Revolution, donde podéis ver también si os gusta, pues cómo se juega, más o menos. Y nada, pues el otro mazo, que ya trae pues algo de las cartas diferentes. Que, pues bueno, el mismo juego te explicará luego cómo funciona. Y ya os digo, es de esas cosas que tengo pendiente hacer en algún momento de la vida, porque como dice Chemi, lo grabaron ellos, yo no lo he jugado, lo tengo ahí pendiente. Y bueno, este es verdad que lo quería tener también. Y nada, pues me lo pillé. Que estaba muy barato el mazo, no estaba en 9 euros. Y merecía la pena. Que dijimos, que Piro quiere jugar, le dijimos, pues lo jugamos tío, vaya a cámara. Efectivamente. Y yo en pandemia, y al final, pues bueno, pues había... Creo que fue en pandemia, había que ver... Así fue. Había que juntarse cuando se pudiera. Así fue. Y aquí pues el reglamento. Importante en la vuelta de las cartas, pues bueno, se explica las cosas que ponen. Un dibujito muy chulo, como veis aquí. Para introducirnos en el manual, en las mecánicas de juego, y lo que vamos a hacer durante la horita y media, más o menos, que dura la hora y media. Es un poco cooperativo también. Quizás un poco más. Se juega individualmente también, y también lo puedes jugar con gente. Y ahora traemos... Bueno, estás ahí todavía disfrutándolo. Sí. Y ahora traemos lo último que nos ha pasado, Asmode. Vale, los cuales también, pues... Ahí pueden querer. Por el año de los anillos, Eret Mitrin, continúa, esta es una expansión de campaña, continúa las expansiones del Señor de los anillos. Es el juego de cartas, formato Living Cargain, que nos encanta. Y en el que nos encanta. Y aquí pues bueno, pues tenemos esta caja donde vamos a poder guardar todo el material nuevo que vaya llegando. Esto es solo la campaña. Normalmente es una caja chiquitita con los héroes. Pero bueno, vamos a ver qué tiene esto. Cartón duro, como veis. La cuna y los mazos de cartas. Todos tienen un poco este formato, con mucho espacio libre. Que luego vas a poder rellenar con el resto de cosas que adquieras. Voy a ponerlo así para... Que cuidar esté más cómodo grabando. Pues nada, simplemente como tienes que hacer. Los mazos con los que tienes que ir componiendo los diferentes escenarios y los diferentes escenarios que componen la campaña. Con su parte narrativa y su parte historia. Mira que imágenes más chulas. Qué chulo. Un juego que me gusta mucho, que también me gustaría jugar más, pero bueno, poco a poco. Algún día, algún día tengo la esperanza de poder jugar a todo lo que quiero y tengo. Vaya vida, ¿verdad? Cuando juegas así me avisas, que le tengo ganas. Pues mira, aquí vemos las cartas. Las cartas de las diferentes combinaciones de sitios. Y bueno, pues el arte que ya veis que es muy bonito. O sea, el arte de estas cartas es brutal. Estas cartas para los héroes, que como veis tenemos unas poquitas. Estas cartas, que son pues, imagino que objetos legendarios, ayudantes y demás que podrán ganar a lo largo de la campaña. ¿Vale? Cartas de tesoro. Y bueno, pues estas cartas de la sombra, que son pues penalizaciones que podremos recibir también, así como las cartas de ayuda. Y bueno, pues un montón de información. Y igual, algunas cartas también de tesoro. De aliado. Madre mía, es que de cartas. Sí, no, esto tiene cartas debajo de las cartas. Esto es una cosa... Mazo cartas. Mazo de cartas, exacto. Esto lo vamos a dejar por aquí. Cada campaña te dice cómo funciona, más o menos de cada escenario puedes ganar diferentes cartas de un tipo de otro, un poco así. Pero bueno, aquí sobre todo, como veis se centra en los mazos de las diferentes facciones. Aquí, para que lo veáis un poquito mejor. Pues serían las cartas que van con este icono. Las aventuras que vienen con este formato, así apaisado. Y pues igual, pues otro mazo y más aventuras. En este caso, pues este simbolito. Sí, sí, sí. Vale. Así que no lo juntes tanto porque tiene que ver por aventuras. Sí, pero bueno, tampoco me preocupa porque es verdad que con este símbolo, en principio, es fácil. Es bastante más fácil de configurar de lo que parece. Porque veis tantas cartas y es como, uuuh, esto es muy complicado. Pero te dirá que utilices este símbolo, que es una especie de fantasma. Sí. Pues te dirá que utilices este símbolo cuando configures tu partida junto con las diferentes. Por ejemplo, para configurar esta necesitas estos cuatro mazos. Pues este, que es el que viene aquí, más estos tres. Y para hacer este, pues igual. Este más estos cinco. O sea, tela. Aquí podéis abrir mucha banda. Carta. Carta por aquí, pues igual. Viene a tener un poco el mismo formato. Aquí tenemos... Aquí hay como dragones, como veis. Vale, esta puede ser complicada, esta aventura. Y aquí, pues... Si los dragones son tus amigos, no veis. Iba a decir Dracarys, pero no es de este juego. No. ¿Cómo entrenar a tu dragón, no? Otro de los escenarios. ¿Va a ver un de facción? Sí, un de facción. ¿Sí? Sí, para el próximo año, me parece. Es que aquí, aparte del juego, sabemos de cine también. Sabemos de todo. Y nada, pues más aventuras. Esta, además, bastante más larga, con bastante más partes de aventuras. Hay bastante más escenarios. Es por lo que hagas, vas por un sitio o por otro. Y eso es. Vale, esto sería lo que componen estos mazos que, como habéis visto, sirven para configurar los diferentes escenarios. Y... Ya está, me queda ahí uno, pero creo que es igual. Sí. Lo vamos a revisar rapidito. Por si acaso. Pero al principio, lo más diferente, ya lo hemos visto en el otro lado, que eran las cartas de tesoro y de penalizaciones. Algunos enemigos especiales de campaña que salen. Y, pues eso, en el arte que tiene. Muy guay. Y esto sería lo que tiene esta caja. Muy bien. Efectivamente. Este sería un poco temático estas tres cosas que han salido, que son los tres juegos ahora mismo Living Card Game que a Modern Fantasy Flight le está metiendo más trabajo y más cariño. Y este, en este caso, sería Marvel Champion, otro de los ya clásicos juegos que podemos encontrar. Vamos a ver el postercito de Jubilee, de Jubilo. Proyecto X-97. Qué recomendable. Qué guay, eh. De las mejores series que ha salido este año. Sí, sí, sí. Yo también la he visto, eh. Muy bueno. Sí, la verdad es que me gustó. Bueno, pues aquí te dice un poco, te habla sobre este pack de héroes, te dice que utiliza el aspecto de justicia y los créditos y, bueno, si hubiera alguna regla especial, pues te lo pone aquí. Por ejemplo, la palabra clave de alianza o la palabra clave equipo. Y la imagen que, eh, pues bueno, pues tenemos, tenemos aquí de, de la colección. ¿Qué son sus cartas? Efectivamente. Siempre mola ver, eh, qué hace, ¿vale? Aquí tenemos a Jubilo, es de la patrulla X, dice, buah, buah, tronco, recurso, agota Jubilo, genera un recurso comodín, ¿vale? A Jubilo. Y por otro lado, bueno, es el 1-1-2. El Anterego, ¿no? Y por otro lado, el lado del Anterego es un mutante, dice, eh, asidua del centro comercial. Con una acción, puedes buscar en tu mazo de plan, un plan secundario de jugador, de compras y ponlo en juego. Límite de una vez por base. Y bueno, la flipotex. Y nada, y en el mazo de Jubilo, como no puede ser de otra manera, un loben, no. Eso. No. Alta Dispo. El plan adicional, el plan secundario de compras, que es una de sus cartas, que ya sabéis que, que algunos personajes tienen planes secundarios, que les permiten avanzar un poco en una especie de historia de juego. Y sus cartas propias de Jubilo, que son amarillas. Y que, bueno, pues lanzarán sus cositas de energía, sus rayitos, y ya está. ¿Vale? Plasma de energía. Las Moides. Las Moides de energía. Esto sería. Y las cartas de la justicia. ¿Vale? Y las cartas de la justicia. Aquí vemos las cartas de justicia. Ahí está. De los nuevos mutantes. Sí. Las cartas grises, con las que se ha configurado este mazo. Y ya, pues llegaríamos a sus enemigos. ¿Vale? Esta sería su obligación. Castigada. Que le he pegado mucho, claro. Al final, pues, bueno, pues, tan castigado. Jubilo. No puede salir hoy, eh, con Mersa Solar. Oh. Vale. Pues aquí está. Castigada. Su obligación. Y de las cartas de enemigos, pues, aquí tenemos a Nani. ¿Vale? Sería como su enemigo predilecto de esta vez. Una letra viesa. Su carta espera. Que te dice que, a partir de aquí, las cartas que hay sirven para mejorar tus mazos y configurar. Y aquí, cómo estaba construido el mazo de jubilo. ¿Vale? Para que no te equivoques. Y aquí, pues, lo que te trae, eh, nada. Pues, unas poquitas cartas más para añadir a tu colección y modificar tus mazos. Y aquí, eh, Arcade. Te sale Arcade. ¿Vale? Su enemigo Arcade. Ahí está. Ah, es un play secundario. Y aquí, pues, Arcade, que es como enemigo también. Juego como mola. Arcade. Eso sería por aquí, jubilo. Y nada, ¿y qué nos queda por ahí? Pues ahora vamos a ir con una especie de filler también. Ahora muy apropiado para esto, este veranillo y demás. Que es, en este caso, es el Clink. Clink. Vale. Pues nada, es un juego que pone un juego de cartas muy traicioneros. Pues un filler de estos que, además, son balas. Ahora, eh, esto es para cargarte a tus amigos. Porque pone tres minutos cinco, ¿vale? Te quitarías a dos de los que estuvieras jugando, ¿vale? De tres a cinco jugadores, para siete o más de edad, veinte minutitos. Así que es un juego también para toda la familia, amigos, etc. Pues bueno, estas son las instrucciones. Eso es, pues... Un filler, pues no es lo típico, ¿no? Que podemos tener por aquí. Tenemos marcadores, tenemos cartas. Y luego, pues... Hay una especie como de... De diagrama de flujo también para saber cómo hacerlo. Y aquí, para ir apuntando. Y este es el mazo de cartas. La tarta. La tarta. Ahí. Al principio te dice que clavas... Aquí te dicen... Mira una de las dos cartas. Decidas si quieres quedártela o pasárselas a otro participante, ¿no? Interacción total, decisiones arriesgadas y juego dinámico. Juegos estratégicamente para ubicotear a tus oponentes. Sí, bueno. Un poco de eso de fastidiar un poco al resto. Esto no viene mal. También para trabajar la frustración de tus amigos. Y poner a pruebas también hasta qué punto te aguantas. Bueno. Aquí tenemos las diferentes... Las por un lado son así. Y luego por otro lado son asán. Que seguramente serán las características que hay que cumplir o no hay que cumplir. Y luego pues es menos cinco, menos dos, menos uno, cero, uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿vale? Números. Y negativo. Mira que hay mucho más. Y aquí serán las cosas que hay que... Termina la ronda inmediatamente. Dale una de tus cartas a otro participante. Dale la vuelta a una de las cartas de tu colección. Que esté boca arriba o boca abajo. Están un poco las normas esas, las cositas. Vale. Y para terminar hoy tenemos Arkhan Horror, el juego de carta Los Devoradores de Sueños. Una pasión de campaña. Un poco como de los anillos. Exactamente. Pero esta vez el tercer juego de Cartas Living Cargain, el RPG. Que tenemos ahora mismo por parte de Hechos Mode, sobre todo. Que está funcionando. No te gusta, ¿verdad? Ay, no. Las arañas, no. Ella, la araña. La tejedora, además. Pues mira que estoy intentando vencer mi miedo a las arañas, ¿eh? Pero que están muy feas. Bueno, vienen anillados, que la verdad es que es súper cómodo, ¿vale? Aquí lo vemos. No, pero más de dos anillas. Anilla a muchos, ¿vale? Que he dicho anillados. Ya. Vale, vale. Ya. Ya, de verdad te dan tanto miedo las arañas, a mí me dan más miedo los chistes, Chem. Pues mira, no. Es que hay vuestros chistes, si me dieran miedo ya no estaría aquí. Efectivamente. Bueno, pues esto sería uno de los manuales. Comentario gracioso. No, ya, tampoco. Mira lo que hay. Comentario. Qué cosa más bonita, mira. Guía de campaña B, la red de los sueños. Y la otra era la guía de campaña A, la búsqueda onírica. Bueno, pues igual, pues vamos viendo que tiene los diferentes escenarios, la configuración, cómo se ha hecho la partida, cómo mola el dibujo. Y aquí está un poco todo. Y luego pues un montón de mazos, que ya sabéis que viene esto separado también, que ahora lo veréis. Mira aquí cómo se ha tejido la red de araña. Cómo mola, porque tiene aquí carzas como con patas el cuerpo y las patas, ¿verdad? Es una zona de juego de las todos. Qué chulo. Y terminamos con una pequeña leyenda, que también tenemos aquí otra, de los diferentes símbolos que vamos a utilizar en el juego. Toma. ¿Tienes una señaleta? Sí. Gracias. Bueno, ya está casi. Bueno, pues aquí tenemos, pues como decía Chemi, cartitas. Vamos a ver qué tienen aquí en plástico todavía. Todavía no se han pasado al papel. Papel. Ya llegará, estoy seguro, y todos nosotros tenemos más felices. Y bueno, pues el arte, que la verdad es que está muy bien este juego. Las diferentes cosas que vamos a encontrar. Estas son las localizaciones. El bosque perdido. Aquí tenemos toda la información. Y con qué localizaciones conectaba esto. Pues aquí tenemos estas pequeñas cartas, estas cartas que nos llevarán por aquí. Sí, son complicados de abrir. Sí, parece que era más fácil porque tiene más aire. Sí. Pero al final... Estas cartas vienen un poquito más. Vale, los mazos más grandes, ¿no? Los mazos más grandes se abren bien. Y mira, aquí tengo el macito de nuestras amigas las arañas. Gua, gua, gua. Bueno, mira. Bueno, todos son un poco en este estilo. Con este aire, esta maquetación así tan barroca. Ahí están las conexiones, los lugares, hacia dónde llevan. Mira, una carta de estas, ¿cómo se llama esto? ¿Aliados? De apoyo, una carta de apoyo. Tenemos... O sea, no todo es malo lo que sale aquí. Aunque casi todo. Vale, igual que pasaba en la otra caja, no vienen los investigadores. Solo tenemos cartas que, pues bueno, nos van a ir avanzando la aventura y luego tenemos que jugar bien con nuestros propios investigadores. Con investigadores que se tienen de la caja de inicio, de otras aventuras, de todo, porque es compatible. O cuando salga una colección de investigadores de esta misma caja. Aquí vemos, está buena. Aquí vemos. Que hace mucho que no volvemos al mundo de Arkhan. En algún momento tendremos que volver. A ver si encontramos... Sí, eso. Y nos podríamos duplicar... Una carta de tradición. Esta, esta, esta moda. Esta es la carta que si te toca en el mazo te hace un poco la vida más imposible. Esta es una forma más sencillo, fácil, medica. Ah, mira bien. Mil formas del horror. Fácil, normal. Bueno, pues te explica qué hacen los símbolos cuando lo vayas sacando de la bolsa. Y eso. ¿Te abro más o ya con esto...? No, yo que con esto, porque al final son todas muy parecidas. Sí. Y un montón de cartas. Hemos abierto otras maneras casi todas. Nos han llegado... Tres paquetitos. Tres mazos. Y esto es lo que trae. Muy similar a como habéis visto también del señalador de los anillos. Para que te lo vayas colocando como tú quieras y demás. Y las chuches y demás. Cuando tengas los investigadores de la caja puedes sacarlos directamente y dejarlos aquí también. Y con esto te organizas tus aventuras. Y nada, estas serían las últimas cosas que nos han llegado al canal. Como veis, muchas cosas de LGT que ahora mismo están gustando mucho. Y bueno, hay alguna cosita más que nos hemos ido comprando nosotros que al final también os compramos juegos. Exacto. Pues nada, espero que os haya gustado. Ya nos diréis en los comentarios si os gustaría que algo lo mostrábamos y demás. Entonces hay mil cosas que queremos ofreceros. Y nada, nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós.